¿Qué es la escuela de Winsorff? Nos encontramos aquí donde funciona la única escuela de Winsorff que tiene respaldo institucional, que es el Club Náutico Mar del Plata, una institución desde hace 85 años que está en nuestra ciudad. El objetivo de la escuela es recreacional, o sea, que la gente aprenda y como objetivo principal es la familia, con el padre, con sus hijas, compartiendo la naturaleza. No, ahora tenés que pararte vos, pero andá allá donde hay más profundidad, que acá no hay profundidad. Dale para atrás. Primera instancia es que los chicos se amiguen con la tabla y con el agua. Entonces los dejas jugar, que aprendan a dar la vuelta, que aprendan a acostumbrarse al equilibrio, porque en el agua se te mueve todo. Arriba, brazos abiertos. Esa. Es el sector más tranquilo y donde le brinda seguridad, porque en este lugar, hoy como está la marea baja, prácticamente se hace pie en toda la caleta. En pocos lugares podés hacer un poco de Windsor con un animal tan grandote. Son así, medio, que parecen malos, pero son muy buenos. En ese lugar, tranquilo, en primera instancia, después pasamos a este otro espejo un poco más grande, donde ya las chicas y los chicos empiezan, unos con tabla y otros con una tabla y un remo también, a seguir familiarizándose con el agua y el viento. Bueno, Germán es el papá de las dos nenas que están andando en el otro lado y ahora, bueno, se va a llevar la camarita para mostrarnos más de cerca las habilidades que ha obtenido últimamente. La verdad es que yo, Llevamos toda la vida navegando acá, con Manu siempre apoyando el deporte del club. Se lograron muchas cosas y es un lugar muy lindo y muy tranquilo para poder navegar. Y no, las cosas que nos enseñó Manu, todo. Desde subirnos a la tabla a aprender el equilibrio hasta aprender las mejores maniobras que nos salen ahora. Sobre todo, lo que yo les quiero inculcar es que sepan que tienen una energía gratuita en todas partes del mundo, que es el viento. El viento está en todos los lugares y es gratuito. Entonces, estar en armonía con el viento es estar en armonía con la naturaleza. Para el cierre quería invitar a Geraldine, que sé que estuvo tomando clases con Conte. Si quiere venir acá a esta humilde escuelita del Club Náutico, Geraldine, estás invitada. Así que cuando quieras, podés venir a tomar unas clases. Sos nuestra invitada de honor.